El Ayuntamiento de San Roque quiere tener un recuerdo con el dibujante Carlos Pacheco en el primer aniversario de su fallecimiento. Por ello, además, se va a realizar un programa especial de radio y televisión el martes 14, cuando el genial historietista hubiera cumplido 63 años. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado la figura de Carlos Pacheco y ha indicado que ha sido un ejemplo no solo a nivel artístico y profesional, sino también humano. El alcalde recordó que en vida alcanzó el reconocimiento de sus vecinos y vecinas, un reconocimiento que él percibía y agradecía, como agradeció también en su momento que el Ayuntamiento le pusiera una venida a su nombre, que se le nombrara hijo predilecto y que en su honor haya un certamen denominado Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, afamado historietista e hijo predilecto de San Roque ha quejado de ELA, fallecía el miércoles 9 de noviembre de 2022, poco antes de cumplir los 62 años.